No, amigo Me tumbaron a un manco ¿Quién es el burro de mierda? De nuestro salto ¿Cuántos kills vas? Manco, llevo ahí 4, 5 Hasta 8 llevo, manco ¿5 qué? 5 kills, manco Te agarro en el Fortnite y te rompemos el culo, puto de mierda Uy, cuidado que me voy volando Antes de comenzar con este video, quiero recomendarles que se pasen por la descripción Porque estoy dejando unos links para que se ganen diamantes totalmente gratis Junto con el ninja, jodiendo con el ninja y no creo que es prisa Me tumbaron a un manco, manco a la vista Ese no juega mal por mi Derruta Cerro la harta Bien dicho Arturo, claro que si tu demuestra quien manda, coño, sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y partela Uh, maricones mierda, se revan Se revan las putitas Toma, boludo Puta, verga Toma, muchacho Vengan, vengan, si quieren ganar, vengan, sigan Colta Habla, habla pues, maricones mierda, tragasable ¡Que me seguí, boludo! Tragasable ¡Mai crea! ¡Ay, papacito! Tragasable ¡Mai crea! ¡Mai crea! ¡Mai crea! ¡Mai crea! ¡Mai crea! No, ahí encima lo hizo con una voz de puto ¡Mai crea! ¡Mai crea! ¡Mai crea! Ey, venga para acá, síganme, síganme Venga para acá ¡Para! ¿Qué te pesas? ¡Eso es un pavo! ¡Manco de mierda! Para acá, manco, ven ¡Ven la jugada, manco! ¿Cuántos kills vas, manco? Yo voy cuatro, cinco Hasta ocho llevo, manco ¿Cinco qué? Cinco kills, manco ¿Cómo te llamas? Yo, manco ¿Cómo te llamas? Lo hay, manco Cállate, por un gascapito Vos sos un gascapito, ¿no? Manda a comerte una pija con queso manteco ¡Mándame dos pijas! Que con una no me lleno, manco ¡Ya eres gay! A tu mamá me como, sí Me acabo de comer A tu hermana que está de foto también, manco De aderezo le puse tragasable ¡Cállate, manco! Los hermanos de fondo, manco ¡Van a hacer la tarea, manco! ¿Qué te llamas, hermana, manco? ¡Qué puta, meo! Te agarro en el forno e interrumpemos el culo, puto, mierda Tengo una mochila al 3, tragasable ¡Ya tengo, manco! ¡Cállate, manco! ¡Vamos a zona, porque quiero ganar! Estoy en la partida de heroico, manco ¡Cállate, manco! ¡Hijo de puta! ¡Cállate, manco! ¡Cállate, manco! ¡Vamos a zona! ¡Vamos a zona ahí, sí! ¡Dónde están! Estamos en el punto de la zona no ¡A la siguiente zona, manco! Agarre el radar Una paja, meo ¡Meo! ¡No le comete una pija con queso, me cojo! ¡Mante, cojo! ¡Aprende a proncheñar, manco! ¡A tu vieja! ¡A tu vieja! ¡A tu vieja, a tu vieja! ¡Cajo! ¡Aprende a proncheñar, manco! Esto hay que hacer amigos para ganar la partida, amigo. No hay que pelear. Amor y paz. ¿Eres el verdadero Loay? Amor y paz. Amor y paz. Amor y paz. Date vuelta y acá toma. Date vuelta y toma. Espera, tendrás un maní ahí, niño pajero. Cállate vos, trabajador. Loay. ¿Qué pasó? ¿Eres en verdad Loay o...? Sí, carnal. El 100% real. ¿Qué te enteraste con eso? Ay, tú baboso. Toma, pete. Toma, puto. ¿Quién me dio un like? Tienes que agradecer que te dan un like, manco. Gracias a mí todavía. Ey, acá hay un reparador que hay. Agarralo. Sí, güey. Bufa, chaval. Bufa, chaval. Bufa, chaval como... Como los hitos, Ted. Le... Baile, sí. Mamadas, mamadas. Acá tienes dos ricas mamadas. De oferta. Tienes que ir a la ruta, putito. Anda a la ruta, putito. Ay, ay, ay. Ah, me dieron un... Me dieron un... Me dieron un sniper paso, no sé de dónde. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ok. No sé qué va a poder. Listo. Ah, están arriba. Vale, 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 vale. Qué puñera. ¿Están en el hielo? Está arriba, maldito. ¿Están en el hielo o se subió? Subió, subió. Subió, subió. Calla, pete, tú. Estoy hablando con el compa. ¿Por qué no me chuparían la chota? Se vio como cortes. 50 días, ¿no? ¡Uuuh! Milimba, yo trazo solo. Lado con el tiburón. Estoy muy lejos de casa. Quedo cerca de mi yo. Eres zorra, pera, blanca. Uy, me acabo las balas de la valleta. Uy, lo mataron. Uy, lo robó la kill de ese. Cabe de narga. Vamos, zona. Zona, cabezona. Vamos, zona. Vamos, zona. Vamos, zona. Vamos, zona. Vamos, zona, cabezona. Hay una arriba. Vamos, zona, cabezona. Ahí ya, manco. Están bajando, están bajando. Vamos, zona. Vamos, zona. En la punta. Como tú. Dejate arriba de mi cheta. En la punta. Cachate, niño rata. No, niño rata. No, no con Mikera. Puta. No, no, no. Dale, Mikera. Dale, Mikera. Ay, dale. Ay, dale. Ay, dale. Ay, dale. Ay, dale. Ay, dale. Ay. Ay, ay. y me mata el pinche airdrom de larga mira el manco me mata un airdrom no que manco es que tu eres manco wey dale manco venga vamos a sanlo vamos a sanlo hay que agarrar todo el desborde de atras que no te vaya a matar mi verga de una mamada ay esa verguita apenas te harás la paja manco y pensando en tu mamá pensando en tu mamá me hago la paja ni con la mano te harás la paja manco con una pinche te la harás traga chota traga sabli traga katana toma ojete se llama late el maricón me mata me mata no me esta el manco de mierda que lo cago a tiro quien fue el puto roba kill de mierda callate manco puto de mierda no me mata roba kill de mierda ojala que te cuantos kills vas manco cero kills seguro manco no me mata 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 esperemos a la siguiente zona no me mata lo bueno es que ganamos una claro manco mori paz ganamos la partida concentremos ojalá no cierre la zona arriba porque ahí si perdemos manco ganamos manco ganamos manco ganamos manco ganamos ganamos Quiere ver cuántos kills ha hecho, manco Cero kills, manco Cero kills Cero kills, manco Callate, manco